... Así que estamos comunicados con Patricia Bustamante. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo te vas? Hola. Hola, soy yo, el burro adelante para que no se espante. Gustavo Rota, Julián Denaro. ¿Qué estamos hablando con vos? ¿Cómo están? Primero, que todo, felicitarte por la hermosa actividad que organizaste hace poco. ¿No viniste? ¿Viniste? Sí, estaba en el Zoom yo. Estaba en el Zoom. Ah, ¿viste qué buena? Porque no fue una actividad así. Cuéntenme, cuéntenme, por favor, cuéntenme. Era la presentación del libro de Julia Rosenberg, Evita y las Mujeres, con las principales referentes, o varias de las principales referentes del Frente de Todos y del peronismo, ¿no? Y, nada, pudimos escuchar a muchas compañeras, tanto presencialmente desde el PSJ como por Zoom de todo el país, había compañeras y compañeros y compañeres, a estas referentes hablando sobre peronismo y feminismo, que es tan necesario también, ¿no? Porque a veces se trata de como separar, o sos feminista o sos peronista. No. Exactamente, porque muchos dicen que el feminismo empezó en los 70, en los 60, y si vos después de leer ese libro, que es llano y todo lo demás, es llano, o sea, es una... Tendría que verse en los colegios, mirá lo que te digo. Evita tenía 135 legisladoras, compañeros, y muchas de esas legisladoras eran presidentes de la Comisión de Defensa, una, y otra, por ejemplo, presidentes de la Comisión de Industria. El rol de las mujeres, gracias a la lucha en la época de Evita, era sensacional, ¿de qué estamos hablando? Y la importancia también de no solo pedir el voto para las mujeres, sino que además puedan ser elegidas, o sea, las mujeres al poder, ¿no? Que es un poco lo que todavía seguimos peleando, que es poder acceder a los lugares de poder. Pero hay una parte, nos vamos a entusiasmar con Patricia, y nos vamos a ir en el tema, pero hay una parte de... Claro, hay una parte de un discurso que le hace Evita, previo a la sanción de la ley que nos da el voto, y los derechos civiles a las mujeres, ¿no? que dice, obviamente no lo voy a decir como Evita, ni tampoco voy a repetirlo exactamente, nos dicen que no nos dan el voto porque perdemos la femineidad. Y yo les pregunto, cuando ustedes, mujeres trabajadoras, se levantan a las cuatro de la mañana para ir a trabajar a la fábrica, ¿no pierden la femineidad? ¿No la pierden y toman cuatro colectivos? No, sensacional. ¡Claro! Perdón que las interrumpa, porque es una charla... No, vamos a llevar al tema de vuelta, ¿no? No, 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 no. Quiero agregar algo a lo que están comentando, que es que en la época de Evita, el feminismo, en términos estrictos, de lo que era la primera ola del feminismo, estaba enfrentada con Evita, porque el feminismo era elitista, como el nacionalismo también lo era, el feminismo era elitista. Entonces, Evita se resistía a que la llamaran feminista, pero como dice una de las verdades peronistas, mejor que decir el deshacer, mejor que proponer el analizar, Evita, como dijo Susana, no solamente contempló la participación de la mujer, que era una lucha histórica del feminismo en el voto, sino que también la integró a uno de los poderes del Estado, ¿no? La mitad de la Cámara eran mujeres. Sí, claro. Y esa mujer... Y eso ahí hay algo en que no acuerdo, porque entiendo que sí hay un sector de feministas que puede haber sido elitista, y que todavía ahora tenemos un montón de... Digo, hay distintos feminismos, ¿no? Todavía hay feminismos que están elitistas, blancos y demás. Hay muchas olas que le ofrecimos a muchos feminismos que hacen mucha crítica a los feminismos que no están realmente interseccionales, ¿no? Pero también anteriormente había feminismos apopulares, ¿no? No olvidemos a Alejandra Colontá, y no olvidemos a Julián Palantelli, digo, personas que también pensaban los feminismos desde otros lugares. Entonces, yo creo que Edith era feminista, solo que no se reconocía, que también le pasó a Cristina en algún momento, ¿no? Que ella no se autorreconocía feminista, por más de que todo lo que había hecho en términos de derechos para las mujeres y la disidencia hacían que fuera la feminista número uno, digamos. O sea, ¿cómo vas a decir que no sos feminista? Y esto lo cuenta siempre en su sitio que cuando se juntaron con ella le mostraron toda la lista de leyes que habían salido de medidas que se habían implementado con ella y le decían, bueno, y esto no es feminismo, ¿qué es el feminismo? ¿No? Bueno. En realidad la lucha de Editha tenía que ver con esa clase acomodada, donde las mujeres se la tildaban de muy evolucionadas y superadoras. Por eso ella cuando hablaba, hablaba de la mujer trabajadora, en contraposición, ¿no? Y hay que analizarlo. Lo que Gustavo dice en cuanto al elitismo tiene que ver en el contexto en el cual Editha estaba luchando, ¿no? El contexto de la mujer ha marcado. Pero vamos a hablar de eso. Quiero rescatar, Patricia, lo que acaba de decir, ¿no?, con respecto a los otros feminismos, que hay feminismos elitistas, lo que no lo son, como dice Susana, trabajadoras. Pero, yendo todavía, más allá del concepto actual, yendo a la actualidad, hace unos años, en un programa, Patricia nos trajo una novedad sobre una persona transgénero, si no me equivoco, creo que es así, me refiero al caso I, que había sido objeto de violencia, directamente la quisieron violar, porque era lesbiana, no le tomaron la denuncia. Esto fue hace aproximadamente cinco años, seguramente. Sí, fue el 2016. Sí. Exactamente, seis años, ¿no? Cinco años y unos meses, sí. Bueno, me acuerdo que estábamos juntos, teníamos ahí, teníamos un gran tema. Sí, que se llamaba el sueño de los justos. ¡Vengan, el sueño de los justos! ¡Vengan, el sueño de los justos! Pero, pero contamos, Patricia, porque por eso te llamamos, hubo un fallo absoluto. un fallo muy importante, porque es un, es un caso que tomaron muchos colectivos, digamos, muchas agrupaciones, tiene un respaldo muy fuerte de todos los sectores, la realidad, porque tiene que ver con esto de las identidades, que tienen los prejuicios, que tiene la justicia, y la sociedad también, con las personas que componen la disidencia, la sexo-género-política, si le queremos llamar así. y ella no es transgénero, y ella es lesbiana, es una lesbiana chonga, digamos, es una, una priva que le gusta jugar al fútbol, que no se viste, que se viste, digamos, con ropas, digamos, que por ahí, para algunos sectores, pueden ser masculinas, y ella, de hecho, ella es tan fanática del fútbol que le dicen Igui por Iguita, porque tiene los rulos como un jugador de fútbol. Bueno, Igui es de yadista de Lomas de Mariló, y ahí había un grupo de varones que todo el tiempo la acosaban por ser lesbiana, por ser lo que se diría como machona, ¿no? Entonces, la querían corregir, y eso es importante que tengamos en cuenta, porque todo lo que sucedió fue parte de una corrección que pretendían hacer, porque Igui, en los ojos de estas personas, no era algo natural, Igui estaba desviada, digamos, porque Igui se vestía como varón y era lesbiana, entonces ellos la querían corregir, y es lesbiana, ¿no? Entonces, ya la habían acosado, y eso es importante decirlo, porque no es que fue un hecho puntual el que la llevaba a Igui a defenderse, y venía siendo acostada, incluso ella tenía una castilla y un perrito que le prenden fuego, o sea, imagínense el nivel de crueldad que agarran al perro de Igui, lo atan a la castilla y le prenden fuego, le queman al perro y a su casa, y eso había pasado antes, entonces, ella venía sufriendo distintos niveles de acoso y de violencia por parte de este grupo de varones, hasta que un día ella va a ver a su hermana por el día de la madre y la encuentran y la rinconan en una calle, digamos, y se le vienen encima, se le vienen encima y le dicen que la van a violar para ser la mujer, entonces, todo esto que tiene que ver con la corregir y por eso se llaman violaciones correctivas, es que, yo te voy a ser mujer, esto es lo que le dicen a Igui, y ¿qué es lo que pasa? Se le tiran encima y cuando viene al tipo encima agarra un cuchillo y le da, se defiende, ¿qué pasa? Llega a la policía y se encuentra con una piba que está con toda la ropa rota, con la ropa interior rota y llena de traumatismos, pero resulta que la agarran y la llevan detenida, nadie la asiste, nadie la asiste, nadie, hasta el día de hoy, nunca se investigó la violación, ¿no? El abuso sexual que hubo ahí en el intento de penetración, todo eso, nunca, nadie lo investigó, lo único que hicieron fue agarrarla, ella estaba inconsciente, la agarran y se la llevan detenida y pasa ocho meses detenida hasta que logran liberarla, digamos, con la presión de las organizaciones, la logran liberar. Patricia, un dato que antecede el hecho de la violación, porque fue creciendo la violencia que vos describías con respecto a su mascota, a su... Ella fue y denunció porque este hostigamiento existía antes y cuando le decían, cuando ella, mejor dicho, planteó la denuncia, la policía le decía, pero vos, ¿quién te va a violar a vos? Eso le decían. Bueno, también, si lo pensás, cuando nosotras hablamos de la... Cuando hablamos de justicia, ¿no?, y de esta reforma que queremos hacer a la justicia, cuando se dice, bueno, no, porque pensemos en quiénes son las víctimas y quienes no estamos a favor tampoco del victimismo, ¿no?, y decimos, bueno, pero piensen qué es una víctima para la justicia, porque la realidad es que solo algunos cuerpos son considerados víctimas, solo algunas, son las buenas víctimas, hay otras que son las malas víctimas, ya sea por cómo se dicen, por la actitud que tienen, y en el caso de Iggy no era ni siquiera, no la consideraban ni siquiera mujer, era una persona que estaba desviada de lo que para la sociedad o para esa sociedad o para esas personas era lo normal, era lo natural, por eso, en el contexto de encontrarse una persona que está lastimada, que tiene la rota interior, nada y demás, ni les preocupa el tema de una posible violación o una posible legítima defensa, la llevan a ella y se la llevan detenida y, wow, ocho meses, por eso es tan importante, digamos que, y de hecho, a ver, voy a ir un poco más allá, porque esto tiene que ver con la cuestión de disidencia sexo-género-política, pero más allá de eso, también hay una cuestión con la legítima defensa en casos de violencia de género, de hecho, justo, justo, estuvo el paso de Mariela y Acol, que no sé si lo trataron yo en el programa, pero también la resolución fue el 10 de marzo y es una mujer que en ocasión, digamos, de una violencia tremenda que estaba teniendo su pareja con ella, un día entra la casa, la empieza a atacar y nadie se preocupó de las lesiones que ella tenía y ella estuvo cuatro años detenida, tuvo competición unifical, ella estuvo cuatro años detenida, digo, por eso es tan importante también la movilización de las organizaciones porque ella pudo estar al respecto de ser libre digamos y ahora la solución. Patricia, específicamente el fallo, ¿qué dicen? ¿qué hace hincapié? Mira, el fallo yo no lo he podido leer ahora. No, claro, perdón que interrumpo, ¿cómo estás Patricia? Es un gusto hablar. No, ahora vamos a explicarle un poco a la audiencia que lo que salió es el veredicto y el tribunal tiene una semana después para dar los fundamentos, así que seguramente la vamos a estar conectando a Patricia en unos días para por ahí si no lo he querido. Si no me gana, ¿no? Porque tampoco le vamos a poner obligaciones a nuestras medias. Pero pues es que me quedo con algo que dijo Patricia y con esto quizás si quiere ampliarlo o quiere dar un cierre ella, bueno, bienvenido. Me queda que cuando hablamos de justicia y de la reforma decimos que tienen que, o sea, decimos que para la justicia no todos son víctimas, no todos son víctimas, ¿no? solamente algunos son víctimas. Así que un cierre, Patricia, esta nota me están haciendo desde la producción que cierre y cierre y cierre porque viene la tanda, no porque no sea interesante que andan con vos con lo contrario. No, no, está perfecto y después podemos hablar de los argumentos del fallo que seguro van a ser muy interesantes. Bueno, la verdad es que este caso es muy importante sobre todo porque hubo mucha presión popular y es parte también que se concientice sobre las distintas, primero sobre la legítima defensa de los casos de violencia de género o por violencia en este caso por odio a la identidad de otra persona que me parece que eso es muy importante y que eso puede traer digamos en fallo puntos relevantes que nos vayan a subir digamos para más adelante. Pero creo que esto es un triunfo, la solución es un triunfo de las organizaciones también que las quieren apoyar. Bueno Patricia, te agradecemos muchísimo y entonces te vamos a volver a llamar para hablar de este tema. Siempre es muy rico y lindo hablar contigo. Ay, por favor. Muchas gracias por la invitación. Ya que andamos ocupando el PJ Nacional para hablar del feminismo te vamos a convocar a alguna charla para que cuentes a las compañeras desde lo jurídico qué rol estás cumpliendo. Así que te mandamos un beso y un abrazo grande. Un beso enorme. Muchas gracias. 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 Gracias.